Soy de la Colonia del Valle, Departamento Capallán, Catamarca, y he trabajado en tareas rurales, de peón general, he trabajado en olivos, en alcaparra y algarrobo, en viveros. No tenía la posibilidad de otra jubilación, así que ahí inicié todos esos trámites de la ley de los rurales de los 57 años y me salió todo bien. Yo le diría a los trabajadores, todos que tienen sus años de servicio, que hagan los trámites, que es una buena propuesta para que los peones rurales se jubilen joven, porque es un trabajo muy pesado para la gente del campo. Y les deseo que siempre sigan así con la gente de rurales, para que tengan todos sus beneficios para ello. Estoy muy contenta, es como que vuelvo a nacer, porque tengo toda la vida tranquila y derecho de salir a visitar a mis nietos en La Rioja, estar más compartiendo con mis nietos que están en Catamarca, eso es lo mejor de mi vida. Los hijos, mi esposo, que comparto toda mi vida con ellos y quisiera estar siempre al lado de ellos, que eso es lo mejor que tenga en mi vida, de todos los seres queridos. Soy Sara Pereira, nacida en Los Pozitos, Departamento Capallán, de Catamarca. Soy jubilada y nada más. Casi en Catamarca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.